Al tiempo que expreso mi reconocimiento y felicitación y deseos de éxito a la presidencia que el día de hoy asume el Gobernador del Estado de Durango. En días pasados, el Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, fue nombrado presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ante este hecho, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Manuel Herrera Ruiz, reconoció el liderazgo del mandatario estatal y aseguró que con esta representación vendrán grandes beneficios para Durango. Es un espacio donde están todos los gobernadores del país y el asumir este liderazgo permitirá para Durango también ofrecer nuevas alternativas de desarrollo. El Gobernador tiene muy claro el trabajo a través de la gestión para mayor infraestructura, el trabajo en la construcción de presupuestos para cada uno de los estados y esto nos permite que a Durango le vaya bien para el año 2015. Finalmente, Herrera Ruiz destacó que este logro del Gobernador en la Conago no es obra de la casualidad, es fruto del trabajo intenso y comprometido que ha realizado durante sus cuatro años de gobierno. Es señal de que se han hecho bien las cosas, de que llevamos una ruta de trabajo cercana a la sociedad, dando resultados, reconocemos que en cuatro años de gobierno se han avanzado, se han cumplido los compromisos de los uniformes escolares, de los útiles, de eliminación de la tenencia, el replaqueo, o sea, se está cumpliendo.